Bueno, señores, algo que hemos dicho hasta la saciedad aquí en esta plataforma es que Guillermo Moreno va a ser el aspirante a la senaduría por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados. Eso lo confirmó en el día de ayer el aspirante presidencial de Alianza País. Es algo que me llama mucho la atención, el aspirante presidencial de Alianza País de un partido que va a pactar con el partido de gobierno por una senaduría de su presidente. Bueno, está bien, no sé, un lío. Pero Frank Rosario, aspirante presidencial de Alianza País, confirmó que sí, que Guillermo Moreno va a ser el candidato de esta alianza a la senaduría por el Distrito Nacional. Yo creo que es una, digamos que crónica de una muerte anunciada hace muchos, yo diría ya que meses, estamos diciendo, estamos confirmando esta información mucho antes que otros medios, que no se arriesgaban, no se mojaban, no sé, no decían, no decían la cosa como es. Y nada, Farideh Raful, pues ya había, en diciembre grabó un vídeo, un corte diciendo que se retiraba de la candidatura y bueno, y todas las negociaciones y todas las cosas que se habían dado en torno a su salida de esta aspiración y todas las, por un lado, primicias que habíamos dado, conjeturas, pues han llevado a que Guillermo Moreno esté ahí. Y como yo he manifestado en otras ocasiones desde que se dio este caso, Guillermo Moreno no está para ganar la senaduría del Distrito Nacional, Guillermo Moreno está sencillamente para hacerle la vida imposible a Leonel Fernández. Está para complicarle las cosas a nivel de imagen, que es el, digamos, el pasivo que carga Leonel Fernández en su candidatura. Es un rechazo muy amplio que tiene en parte de la sociedad dominicana, amén del voto duro que, por otro lado, genera el líder de la fuerza del pueblo. Así que yo creo que esa es la principal noticia, una confirmación desde las más altas instancias de Alianza País. Solo falta que el PRM, junto al partido de Guillermo Moreno, organicen un acto de proclamación, que eso debe venir más temprano que tarde. Yo creo que aquí, entonces, la noticia real es el triunfo de Omar Fernández Simba, ¿no? Pero ven acá. No hay competencia para él. Esa es la verdadera noticia ya. Ok. Esa es la noticia. Porque, dime, ¿cómo convertirle a Omar con Guillermo Moreno? ¿Cómo que era? Como decía Mario, pero tampoco Faride le daba competencia a Omar. Tampoco. O sea, Omar Fernández Simba va suave y va a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Yo lo que digo aquí es, para que ustedes vean, señores, que aquí la realidad política siempre va a superar la afición. Cuando nos llegó esa información, aquí en la plataforma de Aneo y Santos, de que, bueno, fue en la plataforma, no fue a nosotros. Esa fue una información que le llegó a Aneo y Santos, de que el PRM iba a poner a Guillermo Moreno como candidato a la senaduría. Y que iba a sacar a Faride del camino. Eso, a mí particularmente, me pareció una afición. Una fábula. Yo no podía creer eso. De hecho, el propio Aneo Di le dio varios días al asunto para confirmar la información. Y la confirmó, la dio. Mucha gente empezó a decir, eso no puede ser verdad, eso es mentira. Mírenlo ahí. Hoy ya, hoy ya. Guillermo Moreno es candidato a senador por el PRM. Y, como se dieron las cosas, el plan, ahora, pensándolo, tiene sentido. Y pudo haberle funcionado a Luis Abinader, pero, como lo hicieron, en la forma que lo hicieron, lo dañaron todo. ¿Por qué? Porque Guillermo Moreno es un hombre que mueve el voto de una clase media y una clase media alta. Que lo movía. Que lo movía. Y es una clase media alta y una clase media que no se va a tragar este cuento. ¿Por qué? Por la forma en que lo hicieron. Primero, para haber hecho esto, tenían que haber hablado con Faride desde un inicio y que nada de esto se filtrara y evitar que Faride hiciera todo lo que hizo. Diciendo que no, que ella era la candidata, haciendo una rueda de prensa, victimizándose y todo eso. Entonces, si hubiesen evitado eso y lo hubiesen manejado bajo la mesa todo esto, y es la misma Faride quien, de forma espontánea, que al final tuvo que hacerlo, porque al final tuvo que grabar un video, pero ya muy tarde, extremadamente tarde. Por un emplazamiento del presidente. Por un emplazamiento. Pero si ese video lo graba mucho antes ya, cuando esas conversaciones y esas negociaciones se hubiesen dado con ella, porque evidentemente el presidente Moreno tuvo que negociar algo con ella, para entonces ella grabar este video a otro. Pero si eso se da antes, de todas las rabietas y pataleos que hizo Faride, y grabó su video, miren, yo no voy a repetir, y anuncian ayer Moreno, la cosa hubiese engañado un poco más a esa clase media, que piensa, que tiene dos dedos de frente, y que se da cuenta de que esto es una vil negociación entre mafiosos. Y que eso, entonces, la poca, ya la credibilidad que venía en baja de Guillermo Moreno, llega al topecero con esto. No pueden engañar a la clase media, a la clase media alta, con esa chapucería, Luis Abinader, que acaban de hacer, y Guillermo Moreno acaba de enterrarse políticamente. ¿Por qué usted, Luis Abinader, confundió los votantes que pudo haber tenido Guillermo Moreno, con el votante del barrio, que usted lo puede comprar con un pica-pollo? A eso sí, usted puede echar esa chapucería y esa engañifa, y Faride venir, después de todo lo que dijo, que mandó hasta Guillermo Moreno al Instituto de la Aguja y todo, y después de venir con su cara fresca, sin un ápice, se dé vergüenza hacer ese video. A un votante masivo, lamentablemente en este país, que ustedes han mantenido con este sistema, sí lo pueden conversar de eso, pero la clase media y media alta, no, por Dios. Se jodió Guillermo Moreno. Pero ya estaba, ¿no? Para mí eso no es noticia. Hace par de años que el Dajodio es incómodo. Ustedes me ayudan a entender cómo recoge Guillermo Moreno esto. Escuchen bien. El presidente de la República Dominicana, que está entre los que tenía precisamente estas compañías, o participaba de estas compañías, Opción. Bueno, debo señalar además, que esta es a la vez una magnífica oportunidad para que el Ministerio Público Dominicano, al disponer de esta investigación con esta auditoría forense, muestre su real independencia. ¿Por qué? En estos casos, eso es lo que corresponde. Y no debe importar quiénes sean los que estén envueltos, sino que ante estas sospechas, ante estos casos, el Ministerio Público tiene que proceder a investigar si efectivamente todo este movimiento de capital hacia estos paraísos fiscales, la creación de estas empresas, fue para ocultar bienes de origen ilícito, para esconder patrimonios o para evadir impuestos. Gracias. Bueno, ahí ustedes escucharon. Estas declaraciones las dio Guillermo Moreno, no hace mucho, con relación... 2021. Correcto. Con relación al tema de los Pandora Papers, que está mencionado el presidente López Benader, con unas empresas offshore. Entonces, aquí eso llegó, pero no se desmenuzó, no se hizo tendencia, no se comentó todo el día en todos los medios, extrañamente eso. Y quien sí trajo esa colación fue Guillermo Moreno en su momento. ¿Cómo Guillermo Moreno recoge eso ahora? Pactando con la persona que él le pidió al Ministerio Público que investigara, porque sospechaba que ese patrimonio en esas cuentas offshore podían ser o parte del lavado de activos, para ocultar patrimonio que viene de lugares oscuros, del crimen, o para evadir impuestos. Decía Moreno, no yo, en ese momento. Y hoy en día, como dice Maracayo, se asienta a la mesa a negociar. ¿Qué negoció? ¿Qué fue lo que realmente negoció Moreno? Un hombre que tenía ese punto de vista y hacía esa denuncia ante una población, a la misma que hoy en día le va a pedir que lo apoye, que vote por él para ser senador, a la misma que él se le va a presentar como aliado a ese partido, con ese presidente que él cuestionó de esa manera. O sea, ¿la estrategia cuál es? Entonces yo me pregunto, ¿la estrategia del presidente era, es conseguir ese 1% de Guillermo Moreno? ¿Es callar a Guillermo Moreno para que no destile el veneno que destila, acusando las cuestiones políticas de estos líderes, como ha acusado en todos estos años a Leónel Fernández? Él se vio, digo, bueno, déjame neutralizar a Moreno para que no, porque ese es el estilo de Moreno, no perfile sus cañones como los tiene con Leónel Fernández para que no los perfile conmigo. Él no se puede neutralizar como se neutraliza la prensa dominicana, que no se hizo eco de eso por nada. Aquí está Cendiólo publicando un sitio y color en colorado, como que fue que se robaron un salame y un colmado. ¿Cómo neutraliza Guillermo Moreno? No, yo no puedo hacerlo como hace con la prensa. Vamos a hacer un acuerdo partidario de una candidatura. Y si es un tipo sensato, ya por eso, él va a echar a un lado cualquier cuestionamiento que tenía conmigo y con mi gobierno. Coño, dale una candidatura al senador. Yo sabía que no iba a ganar. O debe tener unas pruebas contundentes de Guillermo Moreno contra Luis Abinader para eso. No, porque no tiene que tenerla él. Estamos hablando que eso fue el consorcio de periodística internacional que trajo eso a colación. Y el gran cuestionamiento es la poca información de eso. Recuerda que en principio, cuando salió esa información, salió un comunicado escrito, bien elaborado, articulado y evaluado y releído y se publicó. Después de más, nunca se ha hablado de eso. Nunca han perdido la pregunta del presidente de eso. A nadie. En la semana, todos los fines de semana van y nadie se atreve. No se atreve. El presidente lo han entrevistado decenas de veces y nadie se atreve a preguntarle de eso. Inclusive, inclusive no se atreven a señalar el hecho que ha trascendido que supuestamente en la declaración jurada del presidente no aparecen dos empresas offshore, dos offshore, que este consorcio internacional periodístico dice que están a nombre del presidente Binader en los Pandora Papers. ¿Quién cuestionó eso aquí? Nadie. Ahora, Moreno se lo dijo. Hay que investigar eso. A ver si es por el tema de dinero ilícito, lavado de activos, o por si es evasión de impuestos. Obviamente hay un temor con eso. Un presidente de la República. Que si es cierto, estoy hablando de eso. Te caen todos los palitos arriba. Ahora, ¿quién se atrevió? Moreno. ¿Qué iba a seguir haciendo Moreno? Alicia lo pusieron en la página. Lo mencionó y lo publicaron en el periódico digital a las 11 de la noche para no leer a nadie. Después al otro día vino con otro reportaje. Nos dio una semana de mambo porque Nuria le hizo un media tour hasta en tal hora del show. ¿Por qué no se lo hizo a eso? No lo hicieron. Entonces, para mí, es una forma de neutralizarlo. Claro que sí. ¿Cómo recoge Guillermo Moreno? Guillermo Moreno, con eso que dice Mario, acaba de entrar a la arena política y a lo dasal que implica eso. Porque estaba privando en otra cosa, en antipolítica y vaina. Digo, está privando porque uno creyó. Digo, yo lo dibujo también. Exacto. Creí en que él era realmente una alternativa y resulta ser más de lo mismo. Y digo que no es nuevo porque yo recuerdo un caso. Ahora no me llega el nombre de ese funcionario. Pero había uno en los 70 que era antibalaguerista que el mismo gobierno de Balaguer le hizo un atentado, una bomba de fósforo blanco. Y el tipo quedó desfigurado y todo eso. ¿Y ustedes saben qué pasó? Se hizo defensor de Balaguer y fue funcionario entonces de Balaguer. Y tú lo veías con su cara desfigurada yendo a los programas de Julito Jacín hablar maravillas del presidente Balaguer. ¿De quién le hizo? Imagínate eso. Esa es la bomba de fósforo blanco que se ha tenido que chupar a nivel figurado. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no fue tan iluso para hacer eso porque él sabía perfectamente bien que aunque le dieran esa candidatura, él no ganaba. No, no, pero hemos dicho aquí que a Guillermo Moreno se le ofreció la Procuraduría General de la República en un hipotético segundo gobierno de la República. Lo oficial es la candidatura al fin. La candidatura... Ese es el fin. O sea que entonces era como... Es como vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a darte esa candidatura. Sacrifico a Faride. Pero finalmente cuando llegue otra vez mi reelección entonces te jalo para Procuraduría. Eso lo hemos hablado. Porque es que ya estamos hablando de que Abinader lo que quiere es algo cuantitativo en el Senado. Él quiere mantener su cuota de senadores. ¿Qué importa perder el distrito? Pero actualmente no tenemos nada. Ya Guillermo Moreno hace unos cuantos años que dejó de ser esa opción diferente que uno buscaba y tenía esperanza. Opción democrática. Ya se transó con Leónel Fernández. Hizo una alianza pública con Leónel Fernández. Actualmente estamos nuevamente rodeados de estos políticos, de estos dinosaurios y sin ninguna esperanza nadie que tenga un discurso que uno pueda esperanzarse. Más de lo mismo. Volver a Marx, volver a Marx, conciencia de clase. A la montaña es lo que tenemos que volver. Marx, conciencia de clase señores, eso es, eso es. Señores, esta es la quinta pata. José Maracayo, Mario Herrera, el señor Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita y sobre todo me gusta comentar también, pero me gusta para seguir creciendo.